Sí, señor, caballero, aquí estamos, Los que son, son. Seguro que sí, de La Habana, Cuba, y estamos estrenando el día primero de junio este tema bien sabroso. Con los DJ Timberos, señor, en todas las plataformas digitales, buenísimo. Esos no se los pide, caballero. DJ Timberos y Pupi, Los que son, son. Somos los que somos. Ese es el título del tema que vamos a estrenar, y dice el coro. Somos los que somos, y tú lo sabes, la tierra quiembra con mi campana. Cuando suena lo que son, son, se vuelve loco mi bailador.